¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Danna Marix. Chicas de Vía versión emoji. En este video te mostramos algunas de las chicas del elenco de Vía si fueran emojis. Esperamos les guste el video. Comenta que personaje es tu favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!